Así es, y bueno, Movimiento Ciudadano sigue siendo, como lo habíamos dicho anteriormente, es la ficha, la pieza clave en este movimiento, en el próximo movimiento electoral, y lo cierto y bien mirado es que, pues le sabe a triunfo, y pues la oposición, el PRIAN, sabe disfrutar las victorias. Están acostumbrados a ganar, entonces ya tienen la motivación de aquí para adelante, pues van con todo y no se van a detener, no se van a detener, y si pueden recuperar la presencia, pues la van a recuperar. Hay que recordar que en el 2006, en el 2007, 2008, ya al PRI se le daba por muerto, y se decía, no, ya el PRI ya casi es a punto de la extinción, que pasó en el 2012, y quienes creen, piensan que el PRI va a desaparecer, pues no tienen en memoria que el PRI gobernó al país en 70 años. Morena, aquí está, es importante ver los resultados inmediatos de la pasada elección, porque si nos brincamos en 2018 va a decir, no, pues Morena va a arrasar nuevamente, y en conjunto con lo que decía John Ackerman, que perdió 50 diputaciones, si sumamos los votos que obtuvo Morena, PT y qué tan mal están las cosas que ahora ya dependemos del Partido Verde, entonces tenemos que sumar al Partido Verde, ahora sí, aunque uno no quiera, en esta gráfica, en esos números que están viendo, Morena, PT, Verde, suman 21 millones de votos, en la pasada elección. PRIAM, PRD, suma 19 millones de votos, 477 mil votos, 19 millones 477 mil votos, es decir, PRIAM, PRD pierde por poquito junto a Morena y sus aliados, pero si le sumamos a esta gráfica los resultados, si le sumamos los votos de Movimiento Ciudadano, pues Movimiento Ciudadano junto con el PRIAM, PRD, llegan a 23 millones de votos, y Morena y sus aliados se quedan con 21, si esos resultados los pasamos al 2024, por supuesto, por supuesto con mayor participación, pero si los traducimos y los trasladamos a un escenario, pues sí hay la posibilidad de que se pierda la elección en el 2024, y todo lo mucho, poco avanzado, lo que se quería de la 4T, pues pasará a la historia como un sexenio, pues donde estaba muy contento con el presidente, pero no rindió frutos en el sentido de que, pues, se perdió la presidencia del 2024. Sí, y eso sin imaginar que el Partido Verde Ecologista de último minuto pudiera decir, ¿saben qué? Muchas gracias y nos vamos con el PRIAM. Nos vamos con el que va adelante, porque es lo que siempre hace, ¿no?